Nadie te gana, yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Hoy nadie la descontrola, ella saca la pistola Se menea y pum pum, se menea y pum pum En el barrio ella controla, cuando suena baila sola Se menea y pum pum, y de noche a sur, sur Tiene la batidora, mami rompelo ahora